Hola a todos Ya que vas escuchando bajo Nah mentira aun puedo hablar Vamos a ver que vamos a hacer aqui para salir Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto Pero vamos Tchini, 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 tchini Tchini, tchini, tchini Tengo que hacer Ay no En todo caso por aqui no eh supongo Allá solo hay balas y eso pero Por como voy supongo que tendré que ir hacia la derecha y ya esta Porque la vida la vida la necesita eh Tchini, 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 tchini Tchini Porque la vida la necesito no es foda La vida si la necesito Maldita sea, maldita sea Maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea Maldita sea, maldita sea, maldita sea Aquí abajo hay algo Ah 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 Es extraaaa Guau No había quedado pillado Muere Muy bien, zona segura Ya esta Bien No, no No, no No, no No. No No, no No, no No, no es joda, ¿qué hacer? No puedo moverlo Esto aquí Ah, esto Sigamos Casi Estoy tocando el Au Se ponía que Va a aparecer por aquí ¿Es en serio? Bueno, venga Sé que puedes ¿Ven el de escudo? Todo es como que muy brillante Bueno, eso no se puede Queda por aquí Queda por aquí Ya está Supongo ahora el speedrun, eh No es jodalo Tengo que ser el speedrun Hijo de fruta Supongo que no puede vivir aquí Venga, dale, supongo, no sé Hijo de... Y ahora, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿De qué? Por favor, déjame pasar Bien, hay algo por aquí Hay algo hacia allí Algo por ahí Supongo No veo nada por aquí A excepción de granadas Que de algo han de servir ¿Aquí? No No No, pero es que un juego no te debe tener marcadito todo el camino, ¿sabes? Ya, esas solo serían juegos de exploración, maldita sea En este tipo de juegos no... No sabes a dónde ir Una vez hecho eso Por favor, dime que... No No puede aparecer Lo mataría Pero sí, creo que lo voy a matar ¿Qué pasó ahí? ¿Estaba detrás de mí? ¿Estaba detrás mío todo el tiempo? Esas mierdas, sí, son mierdas ¿Eh? ¿Really? Ahora me entero de que se puede mover 可以 con desgrasado Digo que sé que sí Libremente sin perseguirme Digo libremente sin perseguirme El problema es que de aquí a fuera no lo veo así que si voy es común Por favor No, en serio, por favor Esta está la wea Bien Bien, necesitaba recargar el palzón Au ¿Lo debo matar? Supongo que no, pero es que no sé a dónde ir A ver, si dices por aquí, pero es que por aquí no hay nada Tampoco puedo bucear Tampoco puedo hacer nada por aquí Desgraciado basura Acá porque a veces ataca y a veces no Es muy bipolar el desgraciado Pero la opción es para que las granadas Si es que no tengo nada que Hacer puff Volviendo tal vez Ya A ver, esto es así Esto no lo veo sentido No hay nada por ahí Porque no se mueren Una vez llegado aquí no puedo hacer nada Y tampoco puedo volver Bien Así que algo debo poder hacer aquí Especial en esa parte de allá What a twist What a twist What a twist Nah Que no se me ocurre nada What Ok Ya se me ocurrió eso Cualquiera dice que eso es tóxico, ¿no? ¿Vas a morir por tu propia especie? ¿Puedo enviarlo al mar ahí en plan suicida? ¿Vale tanto las granadas? No hay nada What a twist No, 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 no No, 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 no Ah Vamos, 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 vamos No se ni como es hace No se ni como es eso Por favor Por favor Me siento muy estafado Ok, no debo Vamos Vamos Es como una especie de, no sé, bug o algo así Que me impide atacarme cuando estoy fuera Bien Mamadas ¿Quién me hace daño? ¿Esas cositas? Casi Bien, ahora sí Guardamos No sé, tal vez Como idea, yo sé, no sé Creo que es un nuevo concepto para ti, pero no ¿Son esas cositas? ¿En serio? ¿Puedes parar hasta debajo del agua? Amigo mío Entonces que, morí de ahogamiento Supongo que debo ir rápido ¿Qué sé? ¿Qué sé? No es El problema son esas cositas de ahí ¿Lo ven? Me tapa mucho el camino ¿En serio? Pero en todo caso Pero en todo caso Los tubos no son el problema Hijos de fruta Intentos, pero es que parece que esas huevaditas Me dan ahí un patatoso Yo qué sé Supongo que debo ir a ras Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios, no Bien, pasé Guarda Se cae de ese auto guardado Pero, hey, no Nunca le he tenido fe de esa cosa Eso sonó muy extraño Eh, una granada ¿Qué tal si yo lanzo una granada ahí? Eso no se vale Tú lo sabes Entonces lo de granadas Eso no se vale Sí, por suerte Se grabó Bien Lo siguiente aquí es eso Vaya ¿Por qué tanto munición de bazooka? Supongo que lo voy a usar, ¿no? Digamos que no Si no, no tiene sentido Au Wow Ya está Joder Es que parece que el juego me odia No sé Venga Venga, dale Revolver Revolver Au Están tan poca vida No A ver Ahora Wow Creo que él también se murió con esa Los gusanitos sí Quitaban vida al parecer Los gusanitos esos mierder Sí quitaban vida El problema es que No Cuestión, no sirve De hecho, ni siquiera sé para qué sirve esa Ah, este Supongo que es para que A ver Supongo que es para que Disparen Ah Que me atrecen Para que choque contra las paredes y eso, ¿no? A ver Está hasta la huevada de esto, tío En especial de los autos guardados, eh Es que yo soy mucho de autos guardados Porque es que A veces no pienso Como ya podrán ver De hecho, estar cada cinco segundos ahí En plan guardando No Nunca es lo mío Sí, ahora tengo que lanzarle una granada También la vida con la que me dejaron Es que no, no ¿Dónde va a explotar eso? Wow Ya que me daban tantas balas Au Así que antes lo hice muy bien Au Saben que lo voy a dejar justo en la bazuca y ya está Porque juro que ya Ya no puedo Bien No me siento satisfecho Guarda por favor Ciao Adiós Adiós Adiós